Si mire, para informarle que con base en un reporte recibido en la cabina de radio de esta corporación policiaca, oficiales preventivos asignados a la vigilancia de la zona rural acudieron al poblado José María Pino Suárez, en donde se uscitaba un hecho de violencia familiar, en el interior de un hogar, y es en una de las calles de dicho poblado que se detiene a Juan Pablo Hernández Salas de 24 años de edad, el cual en aparente estado de ebriedad llega a su domicilio y comenzó a agredir física y verbalmente a su pareja sentimental, así como lanzar insultos y amenazas en contra de ella. Posteriormente, policías preventivos logran detenerlo en una de las calles de este poblado. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado a petición de la parte afectada.